Comienza la semifinal y los equipos están preparados para la gran aventura. Armando Martínez, sus ocho extraordinarios ángeles y toda la majestuosidad del Huarico serán el complemento perfecto para ejecutar las más increíbles faenas de llano y las presentaciones musicales más prodigiosas de la televisión en un evento sin precedente. Talento de corazón, aventura Huarico en una transmisión conjunta de Corazón Llanero, TVS, BTV, TV Fan, Vive TV y Colombia. Domingo a las ocho de la noche, ama y siente Corazón Llanero.